Cuando estaba pequeño, siempre por curiosidad, jugaba en la calle donde mis amigos, pero pues bueno, yo no tenía consola. Fui creciendo y me fui aficionando mucho al fútbol en la vida real y pues ese paralelismo entre el fútbol real y el fútbol virtual me llevaron pues a que me gustaran mucho los videojuegos orientados al fútbol. Curiosamente mi primera consola fue ya estando bastante grande, tenía 22, 21 años y me la gané, porque me la gané pues en un torneo en la Universidad de la FIFA. Yo jugaba con mis amigos, los que tenían consola y todo eso y ganaba un torneo pero entre cervezas, entre una pizza, entre una charla. Pero cuando gano este torneo en el que me consigo la consola, pienso que puedo llevarlo a otro nivel. Teniendo esas dos cosas, la consola y el ánimo, empiezo a dedicarme mucho más fuerte a eso. Entonces en ese tiempo, después que volví a la casa, me dedicaba mucho a jugar. Los fines de semana también y empecé, empecé. Me uní a una comunidad latinoamericana, se llama PES Sudamérica. Incluso la creó un amigo personal mío, se llama Gary Otero. Me escogen para representar a Colombia en torneos internacionales y ahí le doy mucha más relevancia al tema, porque ya no era quedar mal a nombre propio, sino también el país. Entonces ahí empiezo pues como a subir todo. Aquí internamente en Colombia han habido varios torneos, la mayor parte de ellos en Bogotá, que es digamos donde más se patrocina la parte gamer. A nivel de Latinoamérica he viajado a Ciudad de México y pues allá estuve en un torneo muy importante. Y posteriormente estuve en Madrid jugando un mundial que incluso fue en el Santiago Bernabéu. Fue una experiencia genial. Yo no conocía Europa en ese momento. Curiosamente allá estaba hospedado en Barcelona cuando nosotros estuvimos en el mundial. Después ir al estadio Santiago Bernabéu a conocerlo por dentro. Fue una experiencia muy bonita. Pero ahorita me preguntabas cuál era la experiencia más bonita de esto. La verdad fue acá, fue acá en Medellín. Alguna vez caminando en la calle un niño se me acerca y me pregunta, un niño muy pequeño, y me dice, ay yo se lo conozco. Usted es el de tal cosa y tal cosa. Y fue algo muy emocionante. Es que tal vez es la forma de expresar esa frustración de no haber sido futbolista profesional y ver una parte que me gusta mucho que es la estrategia. En el fútbol se aplica mucho estrategia y creo que el éxito que yo haya tenido no ha sido tanto por mi agilidad o mi habilidad extraordinaria para ser un gran goleador o un gran defensa, sino más bien la forma en la que estratégicamente he abordado a los partidos. En este momento ya no solamente trabajo, digamos que aparte del trabajo que tengo en el día, estoy estudiando una maestría, también soy docente de una universidad y eso requiere su tiempo. Y pues bueno, ya vivir con alguien es algo que ya no puedo ponerme a jugar a la obra que me da la gana, sino que es algo mucho más negociado y que ya está en un segundo plano de mi vida. Es como el polvo a tierra. Es después de un día muy estresante, muy acalorado. El polvo es venir y dejar ahí pues como muchas de esas malas cosas que pueden haber pasado o si pasaron buenas que me sigan pasando mejores y definitivamente pues es algo en lo que me considero bueno, entonces me hace sentir muy bien.